Acostar a los valencianos los atractivos del hivern en la comarca Gudarja-Valambre de Terón. Si sois usuarios del patinaje en hielo, si sois usuarios del turismo familiar, hay que venir a visitar las estaciones de Gudarja-Valambre, precisamente porque estamos muy próximos, porque permite un viaje fácil con niños y sobre todo porque el contacto con la nieve cuando la comunidad valenciana no suele ser lo habitual, pues tiene que ser imprescindible en Navidad o en esta campaña de invierno. Ha sido el objetivo del acto de promoción turística celebrado este cap de semana en el Centro Comercial Nuevo Centro. El punto de información ha estado abierto durante el horario del Centro Comercial y se van a ir a seguir diferentes actividades, entre ellas carreres de botes de esquí en una catifa blanca de 40 metros cuadrados. Divertidos concursos, los ganadores de los cuales van a replegar premios con forfeitos, entradas a Dinópolis y muchos regales más. También va a ser clau el fotocall, donde los valencians van a poder fotografiarse en una de las estaciones de esquí de Terol, la estación de Aramón-Jabalambre. Este año hemos hecho un gran esfuerzo para rematar la ampliación de las estaciones de esquí de Teruel. Hemos pasado de un dominio esquiable pequeñito a tener dos estaciones de mediano tamaño y este año hemos rematado con todas las zonas de servicios de Jabalambre y Valde Linares. Además, hemos actuado como guinda de estas ampliaciones que ya comenzaron en el 2010, de remontes, pistas, zonas de aparcamientos, alquileres, con una reforma integral de toda la zona de hostelería de la estación. Además, en Valde Linares este año hemos puesto una pista de hielo que la gente está disfrutando muchísimo. Las fotografías están penchadas en la página de Facebook de Turisme Good Arjabalambre y la mejor imagen guañará una estrada y forfeits para disfrutar de la estación y experimentar lo mejor del hivern.